¿Te gustaría tener miles de Robux para poder comprarte cualquier cosa en la tienda de Roblox sin tener que hacer miles de cosas? Si tu respuesta fue si, te voy a decir como puedes hacerlo. Simplemente suscríbete a este canal con la notificación, deja tu me gusta en este video y no olvides dejar un comentario. Recuerden que Roblox acaba de banear a todas las personas que estén donando Robux. Si tú no apoyas eso, deja un like, ¿vale? Yo sinceramente ya no les puedo donar, pero deja un like. Quiero que vean que puedo incluso tomarme el Clorox y que cada vez que yo ingiero una porción, mi salud baja hasta que yo me muero. Quiero que sepan que está bastante gracioso. Quiero que vean mi nueva velocidad, cómo voy volando, gente, y esto no está nada modificado. Miren la diferencia, gente. Está volando incluso. Es la más loca en cuanto a saltos. Miren, voy a pegar un salto normal y hace de una voltereta, estoy volando, estoy saltando por aquí. Mientras que yo estoy subiendo, les voy a contar una historia bastante guapa. Había una vez un wombat que nació calvo y Sonic se lo comió. Fin. Racho, racho, yo te invoco y acaba de aparecer un caballo blanco. Déjenme ver si me puedo. Por fin me puedo subir en mi caballo blanco. Me acabo de subir, amigos. Hola, ¿qué tal, guapos y guapas de Roblox? En este video les voy a introducir, les voy a enseñar, les voy a mostrar un personaje nuevo que vino para quedarse al canal. Quiero que me dejen saber con un me gusta si es que les gusta o no. El personaje se llama Juan Clorox, ¿vale? ¿Y por qué Juan Clorox? ¿Por qué? Porque así se llama, porque así. ¿Están escuchando los gritos, gente? Quiero que vean que puedo incluso tomarme el Clorox y que cada vez que yo ingiero una porción, mi salud baja hasta que yo me muero. Quiero que sepan que está bastante gracioso porque nadie más puede tener el Clorox en este juego. Miren, pueden ver. Clorox, Clorox, shot invoco. Y quiero que vean, quiero que vean cómo está aquí. Y en una ocasión de estas me voy a tomar el... Se va a tomar el Clorox. Y quiero que vean que se lo está tomando y baja toda la salud y me muero. La gente se me queda viendo como que qué pasa aquí, que qué le pasa a este retrasado, no sé, no sé. Y mira, me encuentro a alguien con mi camisa. Oh, Alejandro, saludos, Alejandro, tenés mi ropa de Sonic 2, lo amo. Bueno, quiero que vean cómo es que se pueden abrir las puertas porque el Rey Sonic se está presentando aquí en Jailbreak. Y más que nada quiero contarles de una historia bien chistosa de cómo conseguir que tu carro sea más rápido que un verdadero cohete, ¿vale? Me voy a lograr escapar en este momento. Lamentablemente no me puedo llevar a nadie porque siempre están escribiendo arriba del vehículo. Pero en este caso voy a ir y te voy a mostrar en este video cómo es que tu vehículo va a ser el más rápido de todos. Puedes hacerlo con un vehículo cualquiera como este que yo tengo, el cual su nombre original es Camaro. Si tienes el dinero para un Monster Truck o Bug Truck, como le quieras llamar, ya que este carro siempre está súper buggeado. Apenas llegué y el vehículo ya estaba buggeado, ¿vale? Les juro que así estaba. Oye, hermano, consíguete el tuyo y desapareció, ¿no? Como que en realidad no quiere que esté aquí, pero ya les dije, en este juego todo se buggea. Está demasiado buggeado ese carro de ahí. Yo me voy, yo me voy con mi vehículo barato. Si eres pobre, así como yo en Jailbreak, yo tengo casi medio millón, ¿no? Pero si tú eres más pobre aún, puedes venir a modificar el auto para hacer este bug. Lo que tienes que hacer es agregarle el motor al nivel máximo. Si no puedes, lo voy a hacer con el nivel 1, ¿vale? Quiero que vean que es el nivel 1 y que noten la diferencia. Aquí cambia el color dependiendo del nivel para que vean que no le he cambiado nada. Ahora lo que tienen que hacer es atrás escribir la palabra Wombat o lo que tú quieras. Ya que tengas eso, lo que harás es bajar la suspensión a lo más bajo posible y con eso ya está. Recuerda que los rines tienen que ser los rojos, ¿vale? Yo voy a irme al color rojo, este que dice Red. Ahora ya pueden salir y quizás dirás, Sonic ya me estafó, le subió al nivel 5 al carro. No, ahí sigue, mira, nivel 1, nivel 1, ¿vale? Le voy a dar a exit y ni siquiera voy a modificar nada, quiero que vean que salgo. Y una vez que salgas, te preguntarás cómo es que haces esto rápido. Ahora hay que encontrar la estación de policía, ¿vale? ¿Y por qué? Porque simplemente así funciona, ¿vale? Ahora me estoy dirigiendo a la base, a la estación de trenes más que nada. No sé por qué le dije base, pero en esta base o estación lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, gente, lo que yo voy a hacer en esta parte va a ser algo bastante, bastante guapo. Es recoger mis herramientas para mejorar mi vehículo. Mira, hay una persona de cabeza ahí enfrente. ¿Por qué está de cabeza este homúnculo? Hay que revisar que el homúnculo esté bien. Gente, escriban amen por el homúnculo que se llama Naruto. Naruto, ¿estás bien, bro? Bueno, ahí vamos a dejar el homúnculo. Yo vine por mis herramientas. No me distraigan, por favor, raza, no me distraigan. Ahora hay que escribir que son herramientas. Y ahora nos vamos a regresar a nuestro vehículo, ¿vale? En cuanto se quite esto de las herramientas. Pero tú nada más párate en esta base, escribe Tools. Y te tienes que ir en cuanto acabe, ¿vale? Ya, ya me puedo ir. Ahora voy a ir a arreglarlo a la base de policía. Eso va a funcionar sí o sí. Voy a tener súper, hiper, mega velocidad. Recuerda compartir este video con un amigo para que él sepa incluso cómo tener súper, hiper, duper velocidad. No sé qué estoy diciendo, pero tengo súper velocidad. Ahora quiero que vean cómo es que llegué aquí arriba, gente. Soy demasiado pro. Y miren cómo está cayendo en el helicóptero. Qué triste. Ahora hay que remover los carros que estén tapando. Vete para allá, vete para allá. No te quiero. Wow, ya lo quité. Soy bastante pro. Lo que tienen que hacer es colocarlo en cualquiera de estos dos lados. Recuerda que no debe estar tocando ninguna orilla. Ya que como soy mecánico profesional, pues puedo estacionarlo aquí. No olviden ponerle seguro al carro por si llega un firulay. Si se los quieren robar, hay que estar enloqueado el carro. Ahora no podrán entrar como yo, pero hay que sentarse en la computadora. Y les voy a enseñar. Vamos a buscar en Facebook. Vale, este no me deja. Aquí sí puedo buscarme en mi Facebook. Nomúnculo fuera de mi casa. ¿Ya vieron? Bueno, afuera de la estación pasa un homúnculo. Lo que haré ahora es tirarme y con las herramientas voy a mejorar el carro. Ahora quiero que vean que si presiono muchas veces A, lo que pasa es lo siguiente. Estoy arreglando y modificando mi auto. Va a tomar como 5 minutos. Ya pasaron 15 minutos como pueden ver aquí arriba. Antes eran las 4 con 15. Ahora te puedes subir con el botón E. Si te subes, quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean el nuevo motorazo que le acabo de construir porque soy demasiado pro. Deja un like por Sonic el Pro porque quiero que vean mi nueva velocidad. ¿Cómo voy volando, gente? Y esto no está nada modificado. Les estoy jurando que no está modificado porque todavía tengo el motor número 1, ¿vale? Pero miren. Miren cómo le paso a este lado. Miren, miren. Ahora voy a llevar a este carro que yo tengo que es bastante rápido. Es el carro de Flash. Tengo que llevarlo aquí al mecánico porque aquí está un garage. Un garaje nuevo. Vamos al garaje y ver qué es lo que encontramos. Men, ¿por qué te vienes conmigo, vat? Quiero que vean que el motor sigue siendo el nivel 1 y que si lo subimos al 2 va a seguir siendo igual de rápido. Miren, va demasiado rápido. O sea, no importa el motor que tenga. Ya con mis herramientas super pros ya logramos subir, pues, el carro, ¿no? Serlo un poquito mejor. Y te voy a explicar en este momento qué es lo que pasa. No es con este carro el problema. Me puedo subir a cualquier vehículo y va a seguir siendo igual de rápido. Como te recomendé antes, comparte este video con un amigo. Para que tu amigo también tenga el vehículo más rápido todo y el break. Te voy a subir a este carro que parece un Ferrari. No sé mucho de autos, pero bueno. Súbanse, gente, a mi coche. Y vamos a ver qué tan rápido va. Vamos a darle con el W. Miren nada más la velocidad de mi carrazo. Men, no te me atravieses, por favor. Quiero que vean que voy demasiado rápido. Si te preguntas qué pasa cuando vas en una motocicleta, pues, voy a recoger una motocicleta en este momento. Y quiero que vean que no hay nada de diferencia. La motocicleta aparece siempre enfrente de la estación de trenes. Miren, aquí está. Si recojo una motocicleta, la velocidad va a ser esta. Miren, miren la diferencia, gente. Está volando incluso. Miren cómo es que están volando. O sea, esto no te lo esperabas ni tú ni yo. Y está demasiado loca la velocidad. Dejen un like si piensan que la velocidad de la moto es muy loca porque es lo que yo pienso. Miren nada más, ni siquiera se puede controlar la motocicleta. Incluso es el vehículo más rápido en cuanto a aceleración la motocicleta. Pero con este trucazo, el mecánico Sonic, pues, quiero que vean que estoy medio loco, ¿no? Con la nueva velocidad. No me quiero quedar con las ganas, así que vamos a ir por la cuatrimoto. Bueno, de hecho, no me va a tomar nada de tiempo llegar a ella. De hecho, ya hemos llegado. Y me voy a subir y esta es la más loca en cuanto a saltos. Miren, voy a pegar un salto normal y hace de una voltereta. Estoy volando, estoy saltando por aquí. Está un poco loco todo esto, ¿verdad? Está un poquito loco. Miren las volteretas que pega, pero incluso se vuelve a parar. O sea, cae en pie, miren. No sé cómo lograron hacer eso, pero bueno. Si yo me llevo esto a la ciudad, se va a poner bastante loco. Es por lo cual no quería hacerlo, pero lo voy a tener que hacer. Miren, está demasiado loco. Miren estos saltos, miren estos saltos. Demasiado hermosos, ¿a poco no raza? Deja un like si te gustaría tener esta cuatrimoto igual de rápida que la mía. El hack de velocidad se consigue por medio de hacks, obviamente. Pero miren qué loco. Miren qué guapo, gente. Miren qué guapo. Ahora voy a subir hasta allá arriba, a ver qué me encuentro. Mientras que yo estoy subiendo, les voy a contar una historia bastante guapa. Había una vez un Wombat que nació calvo y Sonic se lo comió. Fin. Dejando fuera los chistes, aquí arriba se ve todo bastante guapo, se ve bastante normal. Y les quiero decir que si no dejan un like, yo voy a saltar. Deja tu like o yo salto en tres. Deja un like, tienes dos segundos. Tienes un segundo, voy a saltar porque no dejaste like. Y si lo dejaste, pues ni modo, voy a saltar de todos modos. ¡No! Uf, que acabo de quedar vivo. No sé cómo quedé vivo, pero estoy caminando demasiado lento. Y acabo de llegar arriba, acabo de llegar abajo. Y ya, ya, gente, ya. Esto fue todo por el día de hoy. Antes de irme, les voy a mostrar este juego. Se llama The Mad Murderer. Pero el problema es que en este juego te banean si utilizas un ritual de invocación al caballo racho. No, no le disparen a nadie, por favor. Por favor, no lo hagan, Mad Studio. Ya los conozco desde hace tiempo. No, no le disparen a nadie, por favor. Mad Studio, no lo hagan. Lo tenían que hacer, ¿verdad? Bueno, porque le acaban de disparar a alguien, yo me voy a vengar. Y voy a hacer la invocación al caballo racho, que todo mundo lo ama en este canal. Todo mundo lo ama, incluso yo lo amo. Y miren este lobby, gente. En este lobby se puede hacer de todo. Quiero que vean lo que voy a hacer en este momento. Racho, racho, yo te invoco. Y acaba de aparecer un caballo blanco. Déjenme ver si me puedo... ¡Por fin me puedo subir en mi caballo blanco! ¡Ay! Me acabo de subir, amigos. Caballo rayo. Esperen que alguien se va a querer subir atrás mío. Pero yo quiero que se quite solo esto de que alguien ganó. Vale, ya, ya se quitó. Suban, compañeros. Que caballo rayo es muy feliz y se los va a llevar a ustedes. Suban atrás. Sube atrás, compañero. Yo te llevo, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Sube. Súbete, crack. Miren qué hermosos Sonic y Wombat. ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedo jugar la ronda entera arriba de un caballo? A ver, caballo racho. Tú vas a decir quién es el murder, ¿verdad? Si miramos el murder, ya sabes lo que tenemos que hacer. Por favor, quita esa música. No me está gustando. Rayo, ¿sabes qué hacer? Sí sabes, ¿verdad? Quiero que vean bastante bien al caballo rayo, ¿vale? Si ponemos primera persona, no se ve. Como que desaparece. Pero si nos bajamos, podemos ver que todo mundo está arriba de él como locos. Como que sí les gustó. Vamos a invocar a un segundo caballo rayo. Racho, racho, shot invoco. Salió café esta vez. Bastante guapo también. Vamos a tirar caballos rachos por todo lado. A ver. Racho, racho, shot invoco. Vale, bastante guapo. Si se me llega a acercar el murderer, voy a aparecer muchos caballos rachos, ¿vale? Que no quiero morir. Racho, racho, shot invoco. Ahí está otro. Y por último, racho, racho, shot invoco. Vale, aquí está otro. Ya tenemos muchos para confundir al mundo. Para confundir al murderer, ¿vale? Que no sepa cuál soy yo. Racho, racho, shot invoco. Que seas blanco. Ah, es uno de café. Sinceramente, el murderer me está buscando y me está dando bastante miedo. No quiero que me mate. Ya lo encontré, Skliff. Defiéndanme, rachos. No, no me maten. Aquí está un racho. No me maten. Está un racho, racho. No me defendiste, caballo racho. ¿Qué te pasa? Sinceramente, me hicieron enojar bastante. Estoy bastante enojado, gente. Jorge, ¿estás feliz? No, ¿verdad? Yo sí estoy bastante enojado. Y lo que voy a hacer en este momento es vengarme del murderer. Vamos a ver el nombre de él. Ya acaban de perder, así que es hora, gente, de transformarme. Hacemos la... Hacemos la fusión. Vale, gente. Ya me he fusionado. Aquí me están siguiendo, gente. Me está diciendo qué rayos está pasando aquí. Pero quiero que vean cómo estoy corriendo como Naruto por todo el mapa. Soy Madaro Uchiha. Y en este caso, lo que voy a hacer es cerrar el servidor con mi botón mágico. Y le vamos a dar al botón, gente. Todos mis planes se acaban de arruinar. Pero no te preocupes, todavía tienes oportunidad de ser famoso como yo. Simplemente vete al perfil que va a estar en la descripción y sígueme, por favor. Gente, somos casi 230 mil personas en el grupo. Si no te has unido, únete que estoy regalando bastantes rangos. Si quieres ser mi amigo en la vida real o mi amigo en línea, simplemente únete a este grupo que va a estar en la descripción. Y es mi grupo oficial donde a la gente nueva que se une al grupo lo voy a subir de rango a VIP, ¿vale? Les voy a repetir, gente. Por favor, vengan y agreguenme a mi perfil oficial. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya encantado. Recuerden que Jorge el Curioso los ama. Al igual que Soné, que esta es la cara más famosa ahorita. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video, guapos. Yo los amo bastante. Y hasta luego. Adiós.